Música Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a todos, a los portugueses, también a los galegos. Cuando me invitó a hacer una charla así, me quedo muy sorprendido porque no es muy habitual, sobre todo en este tema de recuperación, porque no tengo tanto trabajo de recuperación. Pero, como no es muy lejos y como no estamos muy cerca y me parece muy interesante, acepté y estoy muy contento por estar aquí. Yo voy a comenzar con un pequeño trabajo en Porto, que también no tengo mucho trabajo en Porto, que es un trabajo en la Catedral de Porto, que es en el centro histórico, una área que ha sido muy cambiada con las obras del Estado Nuevo desde los años 40, que ha hecho un trabajo no solo en Porto, sino en todo Portugal, de recualificación de los monumentos nacionales, cambiando muchas de las características de los monumentos y, por ejemplo, demoliendo gran parte del casco antiguo para dar dignidad. Dicían así, dignidad a los monumentos, darle un área, darle un espacio más amplio para poder ver mejor. Cuando me llegó la invitación, yo me quedé un poquito preocupado porque no tenía experiencia, no tengo experiencia, y me pregunté a mí mismo, ¿lo debo hacer? No lo debo hacer. Pienso que siempre que tenemos un trabajo lo preguntamos si lo debemos hacer o no hacer, mismo con la crisis, porque tenemos siempre el problema de si somos capaces de lo hacer. Pero tenía un poco de experiencia de hacer muchas otras cosas, muchas cosas muy distintas, y pensé que estudiando un poco, estudiando el edificio, podría llegar ahí a un resultado. Y fui a visitarlo, y una cosa que era muy extraña, aquí no funciona, que lo que querían hacer era un pequeño trabajo al interior de un patio de la Catedral, porque el cabido, que era una institución muy fuerte, hasta poco, no tenía instalaciones, porque era el usuario de la Catedral, porque la Catedral es un monumento nacional de todos nosotros. No, no, voy a decir, para apuntar, aquí no funciona esto, aquí funciona, pero ahí no funciona. Y entonces, para atrás, es. Y entonces, esto es todo el grupo de la Catedral, del Episcopado, los jardines, que no son de la Catedral, y ahí por detrás, que ahora no puedo decir dónde está, tenía una construcción muy mala. Esta es la Catedral, que tiene también dos intervenciones de Fernando Tabra, la Casa de los 24, aquí a la izquierda, y adentro, tiene un trabajo a su interior, de hace muchos años, de hace 30 años o algo más. La planta, y ahí era la área que ya llaman la claustra vieja, donde querían hacer algo, unas instalaciones, pero el cabido, porque, como he dicho, no tenía instalaciones. Y esa parte estaba muy, muy, muy mala. Esta es la área, que ha sido una reconstrucción de los años 40, que parecía muy vieja, pero no es verdad. Esta es una parte de la Catedral que no es pública, que no tiene visión del exterior, no es muy conocida. El interior estaba muy mal, porque la Catedral es muy bonita, y para llegar aquí tenemos que pasar la sacristía, la sacristía es muy bonita, pero cuando se llegaba aquí, teníamos este interior que estaba muy mal. Y después de pensar mucho, de muchos dibujos, yo pensé de hacer algo que, al contrario del tradicional en la Catedral de Porto, en casi todas las catedrales, de hacer algo para siempre, de hacer algo más temporario, algo que se puede desmontar y más tarde desmontar. Y como podéis ver, es una mezcla de cosas, de construcciones, que es normal en los monumentos, en los edificios viejos, el problema es siempre la calidad. Y teníamos este patio muy pequeñito, pero que era muy interesante. Y entonces yo dibujé un edificio, con las que tenía que tener las funciones que lo cabido necesitaba, y una parte de recuperación. Abajo tiene una planta que es la continuación de la área expositiva, y una parte de instalaciones administrativas y prácticas de la Catedral, como podéis ver aquí. Y ahí a derecha ya podéis ver el dibujo del edificio nuevo, que contrasta mucho con toda la estructura de la Catedral, no solo por las aberturas, pero también por los materiales. Iniciamos la construcción y claramente sabíamos que aquí teníamos problemas arqueológicos. Entonces, la operación ha sido exactamente intentar hacer lo mínimo posible de trabajos arqueológicos, porque nosotros tenemos esta posibilidad de, solo donde hacemos las fundaciones, si no tocamos nada más, solo ahí necesitamos hacer la arqueología. Porque cuando comienzas a hacer la arqueología, la obra para por mucho tiempo. Aquí no pasa. Y ahí comenzamos a hacer el primero, los dos huecos, que son las dos fundaciones, porque el resto lo recuperamos, y claramente comenzamos con los problemas arqueológicos, con las osadas, todas, que son muchas, y que necesitan mucho tiempo. Y, como he dicho, muy rápidamente, con una estructura que es muy distinta de normal en estos edificios, poner algo que, muy fácil, porque no es fácil llegar aquí, si se hace una estructura, que en este caso es mixta de hierro y madera, poner algo que también mañana se podía quitar, porque si había necesidad de cambiar algo, porque o sea el cabido, quería hacer algo distinto. Recuperamos las piedras existentes, introducimos la estructura metálica, la estructura metálica es como una trabe metálica que tiene solo dos puntos de contacto con el suelo, introducimos la estructura de madera, una construcción muy rápida, intentamos también hacer una construcción muy a seco, sin introducciones de mucho hormigón y algo así, y muy rápidamente la estructura, el volumen comienza, y vemos que parte del volumen viene a mirar el pasaje, porque toda la catedral, es como en casi todos los edificios de este periodo, sobre todo las catedrales, y esta es sobre todo una catedral fortificada, es muy cerrada. Y aquí vemos como tenemos las partes nuevas, las partes que ya eran interiores, más que antes ya eran interiores, que se controlaron hacer paredes interiores, y con una técnica, con unas técnicas muy recientes de pradur, todo eso, muy rápido, lo hacemos, aquí podemos ver que de aquí se entra de la parte más nobre que la sacristía, tenemos un percurso, una sala de exposiciones, la lavandería, una área técnica de apoyo a la práctica de la catedral, unos servicios, y aquí vemos ya el volumen, el edificio, o el patio, usando las piedras que eran de aquí, de la devolución, todo se quedó por aquí, aquí la madera que reveste la estructura metálica, la ventana, que es una ventana muy práctica, porque aquí es donde las señoras trabajan con la lavandería, aunque necesitan mucha luz, y el diálogo, diálogo que será para siempre, y de algo que para mí puede ser temporario. El volumen que era el antiguo tesoro de la catedral, que ahora es el percurso, que es el percurso, y el volumen que va por arriba, y que intenta mirar, el pasaje, porque la función también es importante. Aquí tenemos esa área práctica, que es la lavandería, es necesario abrir una escalera para el órgano, porque el organista tiene un acceso muy rápido, de la iglesia, de la catedral, hasta el órgano, una imagen de la, esto es todo, existente, todo esto es nuevo, toda la parte funcional que han pedido, los servicios que decimos que, nosotros decíamos siempre que eran los servicios del obispo, la parte de exposiciones, que era casi toda existente, solo he cambiado el pavimento, la escalera que hable de ir hasta arriba al órgano, el piso superior, que tiene dos niveles, que la parte de los trabajadores, que trabajan aquí, con una copa, unos servicios, y la escalera que va para el órgano, y aquí, un poquito más arriba, la parte administrativa, que tiene una secretaría, dos salas, y una sala de reuniones del cabido, esta que tiene la ventana, para mirar, mirar a Gaia, porque de aquí se ve, el ponte Don Luis, y Gaia. Se quitó, dos piedras del pavimento, se ha hecho la escalera, muy sencilla, intenté hacer un diálogo, de dos ventanas, mismo que sea esta ventana, una cosa, de una escala muy grande, y esta más pequeñita, pero que hay una relación directa, de división también, la parte de los trabajadores, la cocina de los trabajadores, y aquí, una sección, con la parte existente, y toda esta parte, que es nueva, como se puede ver, en los dibujos, y la sala de reuniones del cabido, que tiene esta ventana. bien, y aquí tenemos la llegada, y tenemos estas pequeñas ventanas, donde era posible abrirlas, tanto interiores, de contacto, con los desniveles, de los distintos pisos, y también las ventanas, que se puede ver, y tener siempre el contacto, con ese peso, ese grande volumen, de la catedral. Los móviles, son los que tenía, en este momento, estamos a tentar cambiarlos, porque son muy pesados, son una pesadilla, y al final, tenemos la sala del cabido, con esta grande ventana, muy distinta, de todo el ambiente, de la catedral, pero que permite, estar aquí, en reunión, mirando, este paisaje, que para aquellos, que conocen bien Porto, que es muy interesante, porque tiene, la Sierra del Pilar, todo el Gaia, ahora tenemos aquí, un hotel, que es horrible, pero eso, está aquí, aquí está muy lejos. era esto que quería, quería hacer algo, que estaba por encima, de algo existente, que casi que no tocaba, y que mañana, se podía desmontar, porque, las necesidades, las intenciones, era otra cosa. Bien, otro trabajo, que voy a mostrar, un trabajo, que casi tengo vergoña, de poner, la fecha, cuando habíamos comenzado, este trabajo, que he hecho, con Alvaro Sisa, es un trabajo, que llevamos, a 27 años, porque en 1988, ha sido, este es el ambiente, el ambiente, del centro de Lisboa, hace muchos años, perdón, el ambiente, de una área comercial, una área muy importante, con una historia muy fuerte, no solo comercial, pero también política, e intelectual, y en agosto, en agosto, de 1988, ha sucedido, este fuego, el fuego de Chiado, porque para mucha gente, parecía que era toda Lisboa, que estaba a arder, y que ha hecho, este trabajo aquí, de una área muy importante, en el corazón de Lisboa, y por qué, ha sido esto, porque aquí no vivía gente, porque, porque si teníamos gente, aquí a vivir, claramente, que el alarme, sería mucho más rápido, y en este momento, estaba, en este periodo, estaba a vivir, en Holanda, estaba haciendo también, con Alvaro Sisa, los trabajos de Holanda, y venía a Portugal, para ayudar, a hacer esto, primero el plan, después los proyectos, y habíamos hecho, esto es un margen, casi inmediatamente, al incendio, con 18 edificios, completamente destruidos, y otros, un poquito tocados, por el fuego, y toda una área, que se quedó, de imposible circulación, y todos, unos hábitos, de la gente, que creía, que tenía supercursos, todo cambiado, ha sido, un cambiamiento, muy grande, por mucho tiempo, y, habíamos hecho, un plan, de recuperación, también, con, con, ya sabíamos, que teníamos aquí, un metro, y era posible, colegarlo, con la metropolitana, la identificación, de los, de los edificios, y una parte, de esto, de esto, plan, que era, porque, una de las características, más interesantes, de esto, ha sido, intentar, recuperar, los patios, entonces, tenemos aquí, el, el, del, bloc, a, un patio, y el bloco, B, con un patio, más, más pequeño, más, más, comprido, más, y estos, estos, los edificios, grandes, y, esto, se ha recuperado, todo esto, se ha recuperado, esta parte, también, pero aquí, este, percurso, que se ha estudiado, para, hacer posible, entrar por aquí, a una cota más alta, o aquí, a una cota intermedia, y hacer este percurso, hasta la cota alta, del largo del Carmo, se hacía por, por unos percursos, que encontramos, por aquí, existentes, y se quería hacer el percurso, hasta aquí arriba, pero, nos quedamos por aquí, no se ha hecho esto, también, la, por una cuestión política, el chiado, no era más interesante, y aquí están, los dibujos, de, de, estudiar, todos estos, estos percursos, todas estas plataformas, cómo se podía llegar hasta arriba, a esta, magnífica iglesia, del Carmo, que es una ruina, que se quedó así, del terremoto, en 1755, y, todo, cómo se podía, por un percurso, de rampas, y escaleras, llegar hasta aquí arriba. Aquí se ve, como, estudiar, primero con los dibujos, después, claramente, primero con los esquís, después con los dibujos, y con las maquetas, una de las entradas, para este percurso, aquí se ve, este dibujo, estará, 25 años, algo así, como se pensaba hacerlo, hasta llegar aquí, a la puerta azul, de, 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 de la iglesia, y después, ir para el Carmo. Aquí vemos, la iglesia del Carmo, que, que es un, que es una parte, es monumento, de arqueología, y, cómo se quedó, después del fuego, todo, toda, en esta área, como se ha comenzado, la construcción, y aquí vemos, este es el percurso, que queríamos abrirlo, que queríamos hacerlo, hasta arriba. y encontramos aquí, una situación muy interesante, que, a ver, tienes aquí, un elevador, en hierro, muy bonito, que es muy importante, muy turístico, claro, y se han hecho, muchos trabajos aquí, porque, era otra, otra época, otra idea, por llegar, aquí se ve, aquí, por ejemplo, con el tren, nosotros llevamos eléctrico, para llegar, con la gente aquí, que, pues, podía pegar, el ascensor, y usar el ascensor, para abajo, y unas construcciones, de calidad, muy, 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 y hace 7 años, nos pidieron, para continuar el trabajo, y prolongarlo, a una área, que se llama, los, los terrazos, do Carmo, que es un área, aquí, este es el percurso, y, recualificar, toda esta área, transformar, como, como, ha dicho, Nuno, pero, en este caso, sería, casi, ha sido, casi, una, 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 una intervención, de arqueología, arquitectónica, y, ha sido, muy interesante, porque, eso, que, que da, da experiencia, a los arquitectos, que, después de tantos años, de trabajar, tantas cosas hechas, todas las experiencias, son muy distintas, y, como, que nosotros, con, con las plantas, con las cotas, con, conociendo la historia, de arquitectura, como, como, podrían ser los edificios, reconstruimos, como, podría ser, y, como, el proyecto, siempre, de, de visualizar el futuro, en este caso, así, de visualizar, como, así, del pasado, se ha quedado muy, muy, muy correcto, muy, muy claro, y, entonces, aquí vemos los terrazos, do Carmo, que llamaron así, porque esta era una área, de la policía, de la, la GNR, que es, la policía, de la Guardia Nacional Republicana, que ha hecho unas condiciones, muy malas, muy, 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 muy malas, aquí el, el, el convento do Carmo, que, el, el, el corpo central, el comando, de la Guardia Nacional Republicana, y aquí, eran las antiguas, caballaristas, que ahora, el gimnasio, de los sargentos, entonces, nos pidieron, para demolir todo esto, y hacer algo aquí, público, de espacio público, entonces, este trabajo, es casi un trabajo, de demolición, y de recualificación, aquí vemos, ainda con las construcciones, o comenzamos con un proyecto, entonces, aquí, con unas rampas, porque también, todas las leyes, después de tantos años, han cambiado, unas rampas, tenemos aquí, unos sensores, para, para ser posible, a todos salir, y, y unas escaleras, que llegan a esta, toda esta área, que era privada, y que ha pasado a pública, toda la parte, de los terrazos, de educarmo, y, el percurso, hasta el largo educarmo, y, también aquí, la escalera, la entrada, para el museo, aquí, las construcciones, de muy mala calidad, la dimolición, y, aquí, se ve, claramente, los patios, y, comenzamos a ver, que, todas estas construcciones, aquí, no, parte, del dibujo, de la, de la, de la, de la capital, que tenía, claramente, una estructura, que venía hasta, más bajo, y, comenzamos, a demolir, a, 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 quitar cosas, para, para, entender cómo era. Han hecho, también, esta muralla, que es una muralla, de un muro, de contención, con unas, unos negocios, aquí, abajo, Todo esto es vacío, todo esto es masa, todo esto es estructura para intentar que la iglesia del Carmo, que no ha caído con el terremoto, pero que no vaya a caer más tarde. Y poco a poco comenzamos a limpiar, aparecieron unas construcciones hechas por unos padres que tenían un poco de dinero, unos jardines, todo un poco sin calidad, decidimos no mantenerlas. En los patios, como podéis ver aquí, se ve que la iglesia ha venido hasta abajo, esto estaba todo correcto con nuestros dibujos porque habíamos hecho estas tentativas de interpretación. Antes han hecho, por causa de la metropolitana, unas inyecciones de hormigón y han hecho esto porque no sabían que había estas cosas aquí, porque aquí había terreno. Y también aquí teníamos una cantidad enorme de arqueólogos a trabajar que tenían todo el tiempo del mundo y se quedaron ahí para siempre. Y bien, entonces aquí se comienza ya a hacer la parte final de los terrazos del Carmo, con el pavimento en piedra, ese pavimento que es habitual en toda Lisboa. La iglesia limpia, con la iglesia limpia, con la iglesia limpia, con toda su frente que es muy alta, muy bonita y muy importante. Los muros que hemos hecho, los percursos, porque los niveles son muy grandes. Y aquí podemos ver ya la ruta del Carmo, no es la foto antigua, que es mucho más bonita, porque también los negocios no eran internacionales. La parte de la muralla, como llamamos, recuperada, con los negocios abajo. Habíamos hecho dos negocios, eran del ayuntamiento. Vamos a terminar aquí una librería municipal del ayuntamiento, en un ascensor que permite subir hasta esta planta de los terrazos. Y aquí vemos un dibujo final. Las escaleras hasta arriba. Lo percurso. La rampa, escalera. Ahí abajo tenemos el ascensor para subir hasta ahí arriba. Uno de los patios con un jardín y un juego de agua. Tenemos aquí un pequeño lago y una fonte. El percurso hasta el ruego del Carmo. Introducimos elementos cuando necesario, porque no existían, las escaleras no estaban completas. La necesidad de colegar las dos cotas de la entrada de la puerta del museo y la cota del largo del Carmo. Porque todo esto ha cambiado mucho en los años. La puerta era aquí, pero ahora el largo del Carmo está ahí. Entonces, era necesario hacer todo esto y colegar todo esto. Los dibujos de todos los detalles, de las rampas, las piedras, todo lo que es necesario. ¿Cómo se hace en una casa? No es una casa, pero tiene un tratamiento como una casa. La puerta del museo, de la iglesia del Carmo. Aquí tenemos, que ahora no está funcionando, una pequeña fonte de agua que viene en el percurso de lejos. Nada más es que hay que colgar cotas, percursos, para que la gente pueda ir a todas las partes, y con elementos nuevos, no con elementos tradicionales, más que dan una contemporaneidad al espacio, porque también necesitamos andar adelante, andar un poco adelante con lo que hacemos. Esta es la parte del lago de agua, donde comienza el percurso de agua hasta la fonte. Ahora aquí no tiene agua, porque cuando ponemos aquí, que es otra cosa que tenemos nosotros, que habíamos dibujado una cosa en bronce, se quedó aquí dos días. Ahora tenemos que hacer leña inoxidable, algo así, porque si no... Y ahora aquí pasa, de esta parte que era original, del primero plan, pasamos a los terrazos, con una escalera, y aquí es el futuro ascensor, que no estaba, este periodo no estaba terminado, que permite ir hasta la Rua del Carmo. Y tenemos aquí el percurso, como han visto antes, una cota intermedia, que con una rampa se llega a este jardín, que es como una baranda muy bonita, sobre la Rua del Carmo, tiene estas vistas fantásticas, y ahí tenemos un otro terrazo, aquí el dibujo del jardín, a cota más baja, el ascensor, la rampa, que hace este percurso, porque se trata de percurso, a veces, en toda es fácil, tienes que hacer el percurso, unos bancos para aquellos que quieran ser reposada, aquí la escalera, que tenemos ahí un metro y vinte de pasaje, de una parte, de la parte superior, hasta los terrazos del Carmo, las vistas para el castillo, y el ascensor, metálico, y aquí la escalera, y aquí el percurso hasta arriba, porque esperamos que un día, la GNR se va, la guardia nacional, y que toda la gente pueda usar, porque este es como un bastión, no se puede entrar, lo más interesante de todo esto, es que este vecino, el suyo problema era la seguridad, y nosotros, si vosotros tenéis problemas de seguridad, nosotros tenemos mucho más problemas de seguridad, siempre la discusión, cuándo era alto, cuándo era alto, cuándo era alto esto, porque tenía miedo que la gente saltase, y fuese a robar algo, a la Guardia Nacional Republicana, entonces aquí abajo, hemos hecho todos los servicios, para los anticapados, para el público, las áreas técnicas, y arriba, por esta escalera, se llega aquí, y un jardín aquí abajo, pero arriba, tenemos una cafetería, en dos, casi dos cabas, que tenemos aquí, que ahora ya está funcionando, y una terraza, que de aquí se puede mirar, el castillo, aquí ves la terraza, y ahí tenemos dos huecos, que tenemos la fortuna de poder utilizar, Esto es un poco extraño, porque aquí el ascensor, que es en vidrio, pero se quedó así, que no está tan mal, pero no es así, y aquí el conjunto, de todos los percursos, las actividades, que se pueden hacer por aquí, y la muralla, que es un elemento muy importante, y la vida ahí abajo, de la ruta del Carmo, que es una ruta muy importante, y los negocios, que ahora, todo ha cambiado, después de 27 años, era una área muy, que estaba muy mal, pero ahora, después de tantos años, todo esto funciona muy bien, tiene mucha vida, también claramente, tenemos el fenómeno, que tiene Lisboa y Porto, y otras ciudades, que es el turismo, tenemos un montón de turistas, que ha cambiado la vida, del centro de la ciudad, la gente, ha comenzado, a hacer negocios, a comprar cosas aquí, en vez de ir a los, centros comerciales, que están fuera, y, pienso que los turistas, que llegan aquí, cuando miran esto, pensan que, siempre ha sido así, y eso, pienso también, que era una cosa importante, en la arquitectura, que, que las cosas, están, casi naturales, bien, hemos dado, primero, dos, dos intervenciones, en dos monumentos, dos monumentos, nacionales, en dos ciudades, que son patrimonio mundial, pero el patrimonio, no es solo, en las grandes ciudades, esta, puede ser también, un pueblo, que no es, no es un pueblo, porque son tres casas, que tiene este nombre, muy interesante, que costa grande, yo no comprendo, porque le llamaron grande, porque, porque es muy pequeño, entonces, aquí teníamos, estos clientes, eran un matrimonio, sin hijos, llegaron al despacho, diciendo que han comprado, una propiedad, con un río muy pequeñito, un desnivel enorme, y, y, querían hacer una casa, de vacaciones, fin de semana, y que tenía ahí, una ruina, y tenía, entonces, esto es una casa, era una casa agrícola, y esta es otra casa, de gente de Porto, muy fea, más, que vinieron aquí, hace los fines de semana, y cuando me llegué, cuando llegué ahí, me llegó también, la pregunta, voy a hacerla, no voy a hacerla, porque, en verdad, no era una ruina, eran dos ruinas, una parte que estaba, tenía que haber caído, y con el entusiasmo, los clientes, casi siempre, hacen cosas, que no debían hacer, por ejemplo, habían hecho ya, este muro, y otras cosas más, que no vale la pena, todo esto, ya lo he hecho, porque están muy orgullosos, de esto, han hecho un tanque, con unas piedras, enormes, pero cerradas, que no funcionaba, claramente, ahí teníamos esta pequeña acrópole, esta pequeña cosa, muy de patrimonio, que era esto, una aquí, y otra aquí, más atrás, que era esto, y yo me pregunté, ¿qué cosa se hace con dos? Cuando tienes dos cosas, al menos, tienes que ligarlas, entonces, y todo esto era así, todo esto, eran piedras, estaba, era interesante, porque era un pueblo, muy pequeñito, tenía una, nosotros llamamos un aparello, una piedra, muy interesante, bien hecho, no todo, pero una parte, y qué hacer con esto, y tenía esta cosa, también, que es un problema, porque ya tenemos muchos, y no se sabe, qué cosa hacer con esto, porque no tiene utilidad, ahora, la única utilidad, es recuperarlo, solo, porque la función, y entonces, aquí tenemos, la acrópole, y las ruínas, y yo, llamé a los clientes, y ha hecho una propuesta, y ha hecho una propuesta, que pensaba, que no, no iba a aceptar, que aquí tenemos, la ciudad existente, a rojo son, los edificios, del propietario, los otros, son los vecinos, y yo propuse, hacer un edificio, que no usaba, a la acrópole, que la acrópole, era un patio solo, se quedaba así, como en ruina, y le ha gustado mucho, me ha sorprendido, entonces, ha hecho una parte baja, que era una parte estructural, y, en el primer plano, recuperación, de la casa mejor, y una estructura, en madera, que hacía, usando, que entraba, aquí dentro, de la pequeña acrópole, y que hacía, el volumen, que era necesario, para aquel, que pretendía, aquí abajo, tenemos la entrada, tenemos una cocina, una sala, un pequeño servicio, y, esto, esta sala, y aquí, un terraso, cerrado, con unas ventanas, y aquí, una pequeña habitación, para invitados, con la escalera, se llegaba, una sala de leitura, y una, una habitación, con un baño, un poco mayor, y una cobertura, en cobre, y aquí se ve, como he hecho esto, la parte de abajo, que era enterrada, estructural, y pues arriba, una estructura, muy sencilla, de madera, que entraba dentro, de esta estructura, existente aquí, que no estaba mal, y que una parte, se quedó exterior, y otra parte, se quedó interior, y aquí vemos, los dibujos, ya, ya finales, de, la piedra vieja, la piedra vieja, los muros, existentes, y una estructura, toda de madera, que, que, que toca, que se pone sobre, sobre lo existente, tienen la necesidad, de hacer una, una pared estructural, que lo he hecho, en un hormigón, hormigón aparente, se comienza, después de hacer, claramente, la piedra, el hormigón, se comienza a montar, toda la estructura, de madera, a mí, a mí me encanta, trabajar con carpinteros, casi siempre, son gente, muy, con una sensibilidad, muy grande, porque, no como, como los, con la gente, que trabaja, lo hierro, que normalmente, no tienen esa sensibilidad, y me gusta, y me gusta también, porque es, un trabajo, muy prefabricado, como casi todos, los trabajos, que hacemos, pero, esto, más, más interesante, y muy rápido, se ve, también, porque, ese es otro problema, que nosotros, arquitectos, siempre queremos, que tenemos siempre, que esperar, las autorizaciones, todo eso, entonces, cuando comienza, es todo muy rápido, porque todo está, preparado, y todo está, hecho. Son, algunos elementos, estructurales, que no tienen nada de especial, porque son, muy, muy normales, muy tradicionales, y aquí se ve, ya la estructura, y las partes antiguas, que aquí, hay cambio del interior, y el exterior, los pavimientos, muy, muy sencillo, aquí, la parte del salón, con la sala de leitura arriba, en construcción, ha sido necesario, hacer las, unas maquetas, en tamaño natural, para, para hablar con los carpinteros, cómo queremos hacer las cosas, después, comprenden, todo, y aquí, vemos ya, la casa, puede decir, ya, ya casi terminada, la parte de la madera, donde aquí, aquí tenemos, la parte de madera, que, que, se, se levanta, de la tierra, y, y no toca, todo esto, no toca la parte de la, de la crople, como, llaméis siempre, siempre, y, construcción, la parte del salón, con la escalera, para arriba, ellos querían, siempre, un contacto, muy grande, no querían, muchas divisiones, no querían, nada de esto, aquí, el patio, de la crople, con las ventanas, para, para ver, el paisaje, y aquí se ve, el campo grande, con las, las casas recuperadas, de las únicas, de los, dos viejos, que vivían, siempre aquí, la gente de Porto, que venía, a hacer las vacaciones, y esta, recuperación, del patrimonio, donde, habíamos, tentado, colegar, las dos, dos, preexistencias, las dos ruinas, este, quedó aquí, el, el espigueiro, que, que se, que se, debe recuperar, esperamos, esperamos, muy, rápidamente, el interior, de, de la sala de leitura, se ve todo el paisaje, abajo, es más cerrado, es más comprimido, el uso, del, 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 del interior del salón, y el paisaje, que, que es simpático, es muy bonito, muy tranquilo, y aquí, y aquí, también, más una vez, un cliente, se quedó un amigo, y esto, también, no es siempre fácil, más, siempre, siempre, siempre simpático, y, trinidad, muchas gracias, Gracias.